Bueno, Halo 4, episodio 6, avanzamos la historia en el mismo lugar donde dejamos el 5 y vamos a ver que nos espera ahora Seguimos intentando poniéndonos en contacto con nuestra nave y me imagino que este portal será clave en ello Y veo que empieza una nueva misión justo ahora para la Infinity, el Pozo Gravitatorio En 1 minuto 2 máximo El Covenant está buscando alguna cosa al otro lado del satélite Pues nada No sé cómo he matado tan rápido a este Música guapa para variar Con mis características y con Halo Pues nada Joder Hace más lucha entre entre unos y otros Como en el mismo día anterior Música guapa para variar Estos mueven más rápido ahora Uy, me he oído así Joder, ya estamos No creo que la explosión del de arriba la he matado al de abajo, me parece Oh No sé qué me ha dado Vale Ahora ha sido este Bien Joder Creo que es el rayo, vale Tiene pocas balas Pero igual me valen Oh Mira, casi Casi la explosión de arriba de esto Me hubiera venido muy mal Y no me gusta nada este sitio Más o menos que no tengo balas Voy a tener que ir para atrás a coger algo Porque estoy absolutamente Sin munición Y parece que hay algo O sea, lo que sea me vale ahora Bueno, no era eso lo que buscaba Pero bueno Joder Unos pinchitos Para mí Uf, qué pocos Qué pocos Uf Mal elegido Me parece a mí Bueno, estoy en un serio problema Por culpa de la munición Muy serio Me parece a mí No sé si me he cargado el rayo Creo que sí Pues no O sí No, sí Parece que sí Pues no Porque está mirando Ahí está cargando otra vez Puff Sin granadas Prácticamente sin munición Ya, ya, ya No puedo hacer nada Con mucho ir a por A loco a por él Donde no me vea el rayo Lo cual no No, encima hay tres Es imposible que aguante a los tres O no Una bala me queda Una bala me queda Oh, para mí Pues mira Al final me ha salido bien Al final me ha salido perfectamente bien Bueno, aquí hay munición Por lo que veo Las copetas habrá que cambiarla No sé por dónde tengo que subir Igual hay que hacer un poco de plataformas Me extraña Ah, vale Es genial ¡No! Nada Algo mal hecho Vale Parece que sube y baja Bueno Enésima vez que intento esta parte Me está matando todo el rato Si no es de una forma es de otra Aquí hay una Lucha Entre los Covenant y los Prometeus El truco es ahorrar balas Y llegar a un punto en que solo quedes tú Con un bar de Prometeus Pero Por un motivo o por otro No soy capaz De pasármelo De pasar Ah, bueno Y el caso es que Me he dado cuenta Que los Los enemigos que matan Los Prometeus Desintegra las armas O sea, no puedo conseguir munición De los Covenant muertos Porque se desintegra Lo cual es una novedad Que me está jodiendo mucho Es cosa de los enemigos Si los mato yo Si se quedan Pero si los matan Los Prometeus No Aquí hay dos Covenant más Y ahora es cuando empieza la diversión Ah, bueno Aunque da uno de estos Que no va a hacer nada Lógicamente Aparte de morir Claro, si quedara vivo Me serviría de gran ayuda Bueno Nunca había matado tan rápido A uno de esos Uff Bueno Lo tengo a huevo ahora Nunca lo he tenido tan fácil Encima sigue vivo este Me viene genial Para distraer Déjame en paz, hombre Que Que tú no eres nadie Para mí Nada, nada Ya está Muere, cabrón Muere Bien Como ahora no me lo pase He matado un montón ya Esta tiene que ser la vez O sea, no Mírale No sé si No, no Me parece a mí que está dando al Ahí, el puto rayo Que se me ha matado más de una vez Como si fuera el rojo Ese círculo rojo Más música que va a lanzar un rayo No Qué cabrón Qué cabrón Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Como veis Se pueden teletransportar Madre mía Qué susto me ha dado Me imagino Me imagino como habrá quedado esto en el vídeo Pero creo que va a molar Solo queda este O sea, no puede ser que falle ya Y menos mal que le he podido pegar la granada Menos mal Qué susto me ha dado ¿Dónde estás? Mal nacido Aquí estás Joder Es que ahora lo tengo hasta fácil Es que no, no Estoy nervioso porque me ha matado mil veces Si no Estaría chupado Solo uno Me he quedado sin balas Justo ahora Acabo en diez Voy a guardarme la granada Por si vuelve a Acercarse otro No pienso tomar Ni un riesgo innecesario Mierda, granada Muere ya, joder Muere ya ¿Qué eres tan cabrón? Bien Bien Puff Esta sin duda es el intento más hipico que he hecho Y me lo he pasado Vale, sé que hay un rayo por aquí Que me puede llegar a matar No sé si antes me ha matado un rayo Tienes que oír esto Detectamos una leve alteración gravimétrica cerca de la entrada planetaria Alteraremos el vector de aproximación 4, 3, K, 7, 5, 0, K, 1, 2, K Nos están desviando de la entrada ¡Deprisa, jefe! Madre mía Bueno Bueno, al menos ha habido punto de control Al menos ha habido punto de control Bueno, aquí hay más lucha Covenant Prometeos voy a pillar el francotirador Me parece que me va a salir mejor de momento Y siempre puedo volver atrás a cambiar Creo Es que a mí estos Covenant Es que Es muy fácil matarles No quiero gastar Voy a gastar de esta Pero vamos Porque tengo detrás Bueno Ahora que tienen el arma ese De rayo verde Bueno Voy a dejar así que se entretenga un poco Munición a tope Y voy a volver a las veces que haga falta ¿Ya se lo han cargado o no? Justo Cabrón Toma ya Esa es nueva Bueno Me parece que hay un rayo Que me va a hacer Pupa Ven, ven, ven Ven para acá, cabrón Ven Deja de ver Eres solo uno Bien Coño No sé qué coño ha sido eso Pero no me ha gustado No me preocupo por la munición Porque tengo detrás un montón ¿Dónde estás? Juan Lacido Ahí estás Eso eres No, ese es el rayo Ese es el rayo Vale Con esta arma no la hago ni cosquillas Desde tan lejos Ahí viene, creo Tú no mueres En tu vida Encima Ahora sí Tiene que transportar Joder No sé por qué tiene el triple de vida Que otros Voy a ir a recargar Porque no puede ser Es más ¿Qué coño? Escopetazo limpio A ver ¿Dónde estás? Hijo de la ¿Tú cuántas balas necesitas? ¿Tú cuántas balas necesitas? Bueno, voy a volver a cambiar Por Por el supresor ¿Se ha de otro más o qué? Pues será el Sí, sí, sí que hay otro Vaya que sí hay otro Como yo digo Estos no son No son como los demás Bien Y de nuevo a recargar No hay que escatimar Porque si no luego pasa lo que pasa Vale, tengo el rayo este magnífico aquí Tendré que protegerlo No tengo protección de ningún tipo Y yo tengo Tiene pinta de que ese rayo me toca Y estoy Esto es lo que viene siendo Criando malvas Ala Cria malvas ahora Como veis Todos esos Enemigos se desintegran Uf, vaya parte Vaya parte más complicada No tenemos tiempo Corre, venga No da igual Cortana, calla Los pilares Infinity, aquí sierra 117 de la UNSC Forward and to Dawn ¿Me recibís? Infinity ¿Me recibís? Infinity ¿Me recibís? Infinity ¿Me recibís? Jefe 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 Deja los contactos Busca una salida No te quedes esperando por mí ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No me gusta nada. Así se disipan los frutos de mi traición. ¡Volta! Incluso estas bestias reconocieron aquello a lo que tú eras ajeno, humano. Tu nobleza te ha cegado, como siempre. La bibliotecaría dejó poco al azar, ¿no? Poner a mis propios guardianes. A mi propio mundo en mi contra. Pero qué absurdo creer que podía proteger a sus mascotas eternamente. Si no habéis dominado a estos primitivos, es que el hombre no ha alcanzado el manto. Vuestro ascenso aún puede evitarse. El tiempo era tu aliado, humano. Pero te ha abandonado. Los Forerunner han regresado. Esta tumba ahora es tuya. Brecha de sli espacial. ¡Vamos, jefe! ¡Jefe, por favor! ¡Debemos irnos! ¡Ese didacta ha manipulado la señal de la Infinity para que lo liberemos! ¡Arriba! ¿Qué pasa? La entrada del satélite ha desestabilizado al núcleo. ¡El didacta se marcha! ¡Debemos hallar un portal de salida antes de que se desmorone toda la red! Bueno, es obvio que voy a dejar aquí el vídeo. ¡Madre mía! Se está poniendo cada vez más interesante. No sé qué os parecerá a vosotros. A mí, desde luego, me está pareciendo el mejor Halo de largo. ¡Uf! Pues nada. A ver quién era ese misterioso hombre. El didacta, que la llamó Cortana ahora. A ver si en el siguiente episodio se desvane más cosas. Bueno, muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!